hola qué tal nuevamente amigos soy tf coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de este curioso y exótico porche 356 limusina que ahora sale a subastas una de las creaciones más extravagantes única en el mundo y con una base ya de por sí muy cotizada se venderá el próximo mes de septiembre en una subasta de la compañía rms o te dice ahora vamos a hablar de aquello bueno si un porsche 356 prea ya parecía una rareza bueno ahora esperarse a conocer el único modelo en el mundo que es una limusina creada en el año 1953 es una de las creaciones más extravagantes y exóticas del mundo automotriz y ahora va a salir a subasta en un evento de la compañía rms o tevis que se celebrará el próximo día 27 septiembre bueno este auto fue creado por don boek propietario del taller carrocero egyptian custom body de dayton ohio y fue encargado por john dixon propietario de la colección de autos y bueno para utilizarlo como auto para llevar a su hija a una a su a su matrimonio todo un regalo en opción nupcial bueno su origen su origen es mucho menos lujoso de hecho la limusina que están viendo en las fotos junto a esta información ha sido a partir de un 356 prea cupé que fue encontrado en un estado bien lamentable en entre otras cosas por tener todo el piso completamente podrido y bueno afortunadamente la carrocería exterior estaba en un buen estado por lo que era un interesante candidato para una conversión y bueno el corte posterior y estiramiento y repinta y repintado fue obra de egyptian custom body mientras que el de el de todo el interior de esta limusina se encargaron otros talleres un interior muy bien terminado dividido en distintos compartimentos plagado de cuero alcántara y madera noble y los detalles y los habituales detalles de una limusina botellas de champán incluidas y también muy muy bien mantenido teniendo en cuenta que este auto tiene más de medio siglo y bueno además de la transformación exterior y también la interior también se reemplazó el motor original uno por uno refrigerado por aire procediente de un 200 912 ofreciendo así una extra potencia para un auto aquí a todas luces y va a acabar siendo menos más pesado y bueno y para mejorar el confort también se le instaló una suspensión neumática con ésta con este nivel de calidad y también de lujo basándose en un modelo que ya de por sí muy cotizado y siendo además en este caso una creación única en el mundo no nos atrevemos a pronosticar el precio final en la venta por este extraño vehículo pero apunta realmente alto y con esto me despido adiós camifuera chao